Buenas tardes, a partir de la bombonera de Salud, que está en el medio 10, entre Luis y Alfredo Morena, en el área se presentaba el conjunto de Solicia, en 1 a 0, llegamos a los resultantes, cuarto conjunto de Alfredo Morena, en un partido caliente, rígido, se dieron 1, entre Luis, se está convirtiendo en un puesto muy duro de Rey de Gama, Santiago Fernández, con la pelota 1 a 1, Salud, que tiene que ganar esta red. Gracias.